Necesito un sofá que bese mis huesos Una tele que no cambie de canal Y hago fría en la nevera Besos sin rutina Más vapor en la cocina Y humedad sin frío Respirar un aire limpio Un invierno de plomón y cuerpo vivo Que te guste lo que escribo No una marioneta No estar pegado a tus tetas Un amor Que sea un atleta de fondo Pruébate toda la ropa que quieras No importa esperar fuera del probador Esta es mi manera Y ponte complementos Que ya no tengo argumentos Para no quedarme fuera Hoy que mando Las opciones Que me ofreces Quiero saberte a poco Pállame de que estoy loco Que tal por tu saliva Demuéstrame que tú estás viva No me entierres en calpita Y dime pan Y dime tonto No me entierres en calpita No me busques el sentido No me entierres en calpita 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 Gracias por ver el video.